Hola, hola, un último taller antes de la hora de comer, como veis, un taller de inclusión a WordPress, y lo presento Juan Mateo, Fernández y Jorge Colisec. Hola, ¿he escuchado? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir. Tengo que decir que he tenido un pequeño problema. Se no ha... bueno, es como yo el ordenador, a la mañana no le gusta. Y ha decidido no me hiciera. Entonces, pues, bueno, hemos tenido que pedir un portátil y no a ver qué podemos hacer. Si habéis traído los deberes hechos, ayer por Twitter dije que si lo descargabais WordPress, que como bien han dicho por ahí detrás, es un WordPress de Twitter con un plugin de mierda, para hacer pruebas de inclusión, que efectivamente a nadie se le ocurre echar a esos plugins porque son mujeres. Bueno, entonces, la charla de hoy, en verdad, el nombre ha sido un poco... no sabíamos qué ponerle. Inclusión, auditoría, hacking, creo que es una palabra que todos entendemos. Y bueno, es lo que decimos. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hablar un poquito hoy es sobre diferentes proyectos que estamos trabajando desde Cuántica. 14, que es una empresa desarrollada de seguridad. Y bueno, vamos a hacer una charla un poquito amena para explicar un poco cómo realizar la inclusión. Quiero que el acento de su portátil y su dispositivo vayan siguiéndonos lo mejor que podamos. De hecho, vamos a pedir incluso si alguien tiene aquí algún portátil con alguna herramienta que suba, ya que nuestro portátil no funciona. Y bueno, ¿quién soy yo? Pues soy socio fundador de Cuántica 14, de la empresa que he dicho antes. Soy autor del blog Websev, entonces podéis ver también algunos artículos de seguridad. Y bueno, aquí están mis compañeros. Bueno, lo que estaba explicando un poquito anteriormente. Estas son las cosas que me he dicho antes. Y yo soy yo. No lo he mencionado bien. Bueno, lo que estaba explicando un poquito anteriormente. Estas son las cosas que vamos a hablar en este pequeño taller, de hora y media. Y que es Wordpressa, que es Wordpressa Security Fluidium, que es una auditoría de seguridad Wordpress. Y bueno, vamos a hacer una prueba de inclusión. Bueno, Wordpressa. Para empezar, podéis entrar ahí en ese enlace. Y lo que no lo hayáis hecho. Pueden descargarse ya Wordpressa Lab 1.5 para seguirnos. ¿Qué es Wordpressa? Wordpressa es un proyecto que empezó en Cuántica 14, debido a que empezó a haber una gran demanda de personas que estaban interesadas en notificar y hacer las historias de seguridad Wordpress. Pues decidimos, bueno, pues, especializarnos un poquito en ese cambio. En un principio era un laboratorio. Que es el Wordpressa Lab. Que consiste en eso. Esto fue plugin de mierda. Dicho anteriormente, me ha gustado mucho la versión. Bueno, son plugins vulnerables. Son plugins que tienen diferentes versiones, pero que en diferentes bases de datos públicos se han reportado vulnerabilidades. Y nosotros lo vamos escogiendo y lo vamos integrando dentro de Wordpressa. Para que luego, pues, hagamos tutoriales y expliquemos cómo hacer esas cosas. Y cómo encontrar la solución para que no se genera. Hacemos muchísimas cosas dentro del proyecto Wordpressa. Creamos documentación. Desde la página web podéis ver alguna documentación que hemos subido documento 2. La idea es que subamos bastante mal. Entre ellas, una que ha hecho Batman, que es Deployting Plugins. Que si lo podéis descargar ahora, para que luego posteriormente vamos a hablar de esos plugins. Y así seguimos mejor. También hacemos auditorías de seguridad. Fortificación de intrusos. Búsqueda de cero decks. Tenemos un equipo oficializado buscando vulnerabilidades en plugins. Cuando encontramos alguna, se la reportamos al autor y lo ponemos en nuestra base. Y bueno, hay compresa data, que es lo que he comentado anteriormente. Lo podéis encontrar acá. Y bueno, si echáis ese plugin, aquí podéis ver un poco cómo es la interfaz que se veía. Y a ver cuándo explicar más o menos cómo funciona. Disculpad, gracias por todo el mundo del mundo. Porque... Vamos a ver con el diseñador para toda la información. Eh... Básicamente, el plugin que observamos. Vamos a aprovechar para la... Eh... Está diseñado para... La capa de televisión, la seguridad. Y lo que tenemos nosotros es una serie de bases de datos. Es un elemento entre dispositivos públicos. Es un elemento entre los dos, los de redes, los de redes, etc. Y aparte, no se puede ver qué pasa cada uno de los dos. Y un elemento de WordPress. Entonces, toda esa base de datos, lo que vamos a hacer con nosotros. En el plugin que se va a encontrar, la de que pedamos que el plugin que nos ha ajustado, es un plugin y te va a ir 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 y te va a ir. Y además, es un tema de la visión. Eh... Eh... Claro. Bueno. Una de las cosas que este plugin implementa, que nosotros no, es que las familias se dedican a ponernos falcon, a ponernos falcon, a ponernos falcon, a ponernos falcon, a ponernos falcon. Evita expediciones de códigos, hagan análisis de códigos, copias de seguridad, de negar acceso, IP, certificación, pero ninguno te dice, oye, escuchame que tienes un plugin y pune la puerta. Y que sepa que esto es público y que te pueden atacar a la puerta. Digamos que es importante, es importante porque están en el proceso de prevención, no? Si nuestro... Funciona? O me ha dicho que me ponga ellos. No, claro. Bien, pues... Es el proceso de prevención, en el momento, o sea, no va a realizar ningún análisis de códigos. No, 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 no. Bien, perfecto. Pues, lo que iba comentando, lo bueno de este plugin es que te va a decir en un proceso de prevención en tu blog, si eres vulnerable o no. Me tengo en cuenta. Que, aunque no fiestes, yo puedo entender. Tiene la voz de camino. Bueno, pues, básicamente eso. Que no hay mucho más. Es una base de datos, como he comentado mis compañeros, donde vamos a ir reportando aplicabilidades. Y, y en el plugin, pues te va a decir si tienes plugin o template. Que ahora, lo modificaremos para que también vayas plantillas. Si son vulnerables, no. Bueno. Lo que hemos hecho. Una intrusión en el WordPress. Esta es la parte chula del taller. ¿Cuántos de vosotros de aquí? Quiero que levanten la mano. ¿Han vivido alguna vez un intrusión o golpes? No se ojo, no se ojo. No se ojo, no se ojo. En cuenta. Me conto tenias una lágrima, no se da la punto todavía. No se ojo, no se ojo. Ja, 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 ja. No se ojo. Es algo que, que hoy en día lo vivimos todos, no? Porque... Bueno, a nadie le gustaría que te hicieran un entrosito, ¿no? ¿Has hecho ejemplos? Por ejemplo, a esta gente tampoco le he gustado que le hicieran un entrosito. Ni a este. Es que, Tom Blackhackers... José Conti se refería a este tipo de personas. No. Es que el problema que hay es que... Bueno, antes que nada. Como WordPress es un CMS que se está utilizando un montón. Y lo están desarrollando un montón de empresas. O sea, ¿cuántos de vosotros sois desarrolladores de WordPress? Ahí está. ¿Y cuántos de vosotros tenéis en cuenta de seguridad de una programada? Pues no está nada más. El problema es que, claro, todos conocemos esos plugins de otras personas que a lo mejor no han tenido en cuenta de esas pautas de seguridad. Y ahora te llegan, pum, tienes ahí tu empresa con tu WordPress y ahora están entrados y te has aprobado a la base de datos. Que guay, ¿no? Y todo influye porque una persona no tuvo conciencia de seguridad. Es importante la seguridad. Yo creo que antes de subir cualquier página, cualquier página a la nube, se debería de auditar. Pero claro, ¿quién se va a gastar 400 euros? 400 euros de auditar en la página para subir la nube. Pero luego 9.000 euros en una página, sí. Pero bueno, ¿metodología? Bueno, voy a dejar un poquito que hable también a mi compañero, que es que lo tengo aquí a volver. Bien, cuando hablo de metodología, en tal metodología existe muchos estándares. Sobre todo lo que más utiliza es el... Cerca, pero... Cerca, pero... Cerca, pero... ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues sí. En cuanto a metodología hay muchas están utilizando la interna web. El más conocido es OVASP. No sé si alguien me suena. Esta es la máquina. Pero lo que vamos a tener aquí, para simplificarlo, vamos a subir en cuatro partes. Que si yo creo que sale como una persona adentuada sobre hacer una gasolina así. Suele hacer una inclusión, que es una primera parte, repelación de datos, usuario registrado, versiones de los plugins, versiones de WordPress, de los tenis también. Si quieres hacer una búsqueda de vulnerabilidades, tanto en conocidos, ya que sabes que el plugin que tienes instalado, sabes que sabes que es la vulnerabilidad. Pues mira en los expositorios públicos como explotar. O miras el código y buscas tú lo que vulnerarías. Después procederíamos a la explotación, que sería ya lo que todos conocéis, como que hayan sufrido. Y después la explotación, que es una vez que ya ha ganado acceso, como antemérico, como la base de datos, etc. Bueno, hay que decir que mucha gente no le da importancia a la parte de recopilación de datos, que es importantísimo. Cuando hablamos de recopilación de datos, hablamos de todo tipo de recopilación de datos. Incluso si puede saber cuándo va al servicio, o cuándo se lucha, cuándo come, cuándo va a cualquier sitio, si va a coger Renfe, va a coger un tren. Eso es información muy valiosa a la hora de hacer una instrucción. Tenemos que conseguir la mayor información, porque la información es poder, para hacer una auditoría, y en este caso una inclusión. Cuanta más información tengamos, más fácil será luego la búsqueda de manera voluntaria y la integración. Entonces, bueno, la recopilación de datos, como bien ha dicho, digamos, la metodología dentro de WordPress, lo que nos interesa saber es qué usuarios hay, qué versión tienen, qué plugin tienen y qué template tienen. Y hay diferentes técnicas para hacer esto. La búsqueda de vulnerabilidades, la verdad, es que hay una gran cantidad de bases de datos. Hay un montón de bases de datos que tienen, pero de hecho, tienen vulnerabilidades que los podemos utilizar para la explotación. ¿Alguna de vosotros había escuchado una vez de bases de datos como esta? ¿Había visto? 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 Estamos en una sala de plaza que... La idea ahora es un poco interactuar con vosotros para hacer una prueba de instrucción, básicamente. ¿Cuántos de vosotros os han instalado por presa? Venga, levanta la manita, que lo veis por lo menos la mitad, por favor. ¿Has desechado por presa? ¿Alguien me está haciendo un mercado? Es un HTML, no IPHP, así que... Bueno, eh... Vamos aquí. Aquí podéis ver por presa, ¿vale? Un template, muy chulo. Donde podemos encontrar diferentes páginas, entre ellas herramientas... Como VPCAM, crónimos... El crónimo ya creo que... Creo que ya no funciona. Y VPCAM es una herramienta que es muy útil, porque básicamente nos va a automatizar todo esto que queremos. Y... El problema es que no lo tenemos instalado aquí. Así que, ¿alguien tiene aquí VPCAM? ¿Tienes Kalini? ¿Tienes Kalini no hay? Pues te importaría... No importa. Tendrá... 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 Pero... Aquí entonces no... Sí... Bueno... Pues... Bueno... Vamos a hacer la reunión. Vamos a hacer la reunión. Ya acabemos de hacer todo lo demás. ¿Vale? Imaginaros que... WordPress, esta página, es una página de una empresa cortisita. Imaginaros que... La del COVID. Por ejemplo. Y... Queremos atacarla porque nos cae en rúmula. Bueno... Y decimos... Vamos a atacar y vamos a sacar a base de A. Lo primero que tendríamos que hacer es... Ver la versión. ¿Qué versión de WordPress tiene? Bueno... ¿Eso... Todo el mundo sabe hacer? Yo creo que sí. Hay muchísimas técnicas que ha sacado versión. Podemos utilizar desde el HTML que se viene predefinido del Realme. Bueno... Que yo creo que es que eso... Muy poca gente lo quite. ¿No? ¿Vale? ¡Tachán! ¡Uy! ¡Qué guay! Tiene un 3.5. Te vas al ranking.html. Muchos desarrolladores no se lo olviden quitarlo. También es verdad que cuando actualizas el WordPress se te vuelve a instalar. Pero es importante quitarlo. ¿Por qué? Porque yo sabiendo ya que es una versión 3.5. Podría buscar vulnerabilidades dentro del core de WordPress. Por ejemplo, una SQL que se encuentra en esta versión. Y... Lo abasto con la base de esto. Mira, hubiéramos terminado la auditoría en 10 minutos. Simplemente sacando la versión hubiera dicho... ¡Anda! Pues... Escúchame, vamos. ¿Hacemos una inyección de SQL aquí y le sacamos la base de a todos los vídeos? Bueno, que guay. No vamos a mayor. Y no nos pilla. Bueno. Existen muchas más técnicas. Entre ellas... Eh... WordPress. Tiene diferentes estructuras de archivos. Según la versión. Eso, por ejemplo, vp-canta lo automatiza. Es una pena que no tengamos vp-canta. No, todo lo voy a enseñar. Eh... Bueno, ahí cuando... ¿Cuál es la eliminación? Lo que estamos hablando es sacar la versión y tal, aparte del VH. Que... Realmente es algo actual. Es una técnica más compleja. Es más compleja. Eh... Buscad en todos los HTML y se parecen un punto meta que te diga tal versión. Bueno. Y también lo que te preguntarás es que cuando hay una versión de otra versión hay ciertos archivos de WordPress que varían mucho. Si tú tienes una firma de todos los archivos de todas las versiones, tú puedes comparar por la técnica. Eh... Es decir, si tengo este archivo que era de A3.3, este archivo que era de A3.3, tengo otro archivo de A3.1, pues más a menos la de vosotros lo organizando. Vendolo a las... Quizás que haríamos la versión de otra. Eh... También hay una forma de sacar la versión que es que hay muchos links. Muchos meta de links de WordPress donde se incluye la versión, ¿no? De hecho. Aquí podemos ver, en el código fuente, la versión en estos metas. ¿Vale? Podemos ver la versión. ¿Está hecho? Ya tenemos una versión. Bueno, vosotros lo diréis. Oye, cacho. Son unos hackers de pan pinflas que me están diciendo cómo se la cara. Vaya tela. Pero es importantísimo. Porque imaginaros, eh... No voy a decir nombres. Efe. Que soy. Que tiene un cuerpo redes actualizado. 3.4 o 3.5. Que... Que ponen... Puedes verlo y dices tú, voy a ver si hay alguna habilidad de ahí y vamos a ver cómo vamos a hacer. Para que veáis que guay puede ser todo este mundo, eh. De los lagos. La cuestión de la versión, a priori, puede parecer que es una tontería. El cual es que la versión tiene. Bueno, cómo obtenerla. Pero en el momento que tú sabes qué versión es, y sabes que hay un redes públicas, tienes un redes públicas, tienes un redes públicas. Es muy importante, en lo largo de cuando quieres hacer una publicación, etc. ocultar la versión. Porque si no sabes qué versión es, si la persona no es capaz, no es capaz de sacar lo que sabes. Acorta de... Reluces la exposición de personas que no van a atacar. Si no son capaces de poder sacar la versión, de los bots automáticos, etc. no te van a atacar. Pero no van a saber qué versión es. Bueno. Ya sabemos la versión. Vamos a atacar a esta página web. Sabemos que es una 3.5.2. Una cosa podría ser, ahora, sacar qué, qué autor, ¿no? Qué usuario hay para hacer un brute force. Por ejemplo. Sería una acción. Digamos que la vamos buscando con la habilidad. Vamos a hacer brute force. Puerta bruta al logic. Y si tiene... Y si tiene alguna contraseña débil, o que lo tengamos en el diccionario, pues la sacaremos. Por ejemplo. No lo podemos hacer porque no tenemos WPK. Pero... Es fácil, fácil. Vamos. Hay que solo tener que poner en YouTube un tutorial y va a aparecer. Para cualquier persona hay que ser un genio para hacer nada. Entonces. Lo siguiente es saber qué usuario hay. Hay que tener un pequeño pensamiento lateral. Y decir, hostia, pero si es que nos deja bandera. Las entradas, tío, ya nos dicen los usuarios, ¿no? Pero claro. Eso habría que automatizarlo. Porque imaginaros una página de la empresa grande que tuviera, pues, 30 usuarios. Como si fuera un periodístico. Nos interesaría saber todos los tipos de usuarios. Para realizar la auditoría, ¿no? Eso. Te compres WPK. Pones en la página web. Le das a enumerarte U. Que es el patrón de usuario. Y empieza a ser ahí un fuzzer. Y te saca todo. Te diría que si alguien tiene la opción de descargárselo. Es que yo no me lo puedo descargar la misma vez que doy la chanda. Entonces, si se lo vas descargando, me lo traigo aquí y hacemos todo. Vale. Tengo que pedir perdón, pero es que es el portátil. ¿Lo tienes? Está instalándose las bibliotecas de Ruby. Vale, perfecto. Pues, cuando lo tengas aquí, lo tenemos aquí y hacemos todo, ¿vale? Bien. Entonces, tenemos que hacer un proceso de recopilación de datos. Tenemos la versión, tenemos el usuario. Imaginaros que tenemos admin. Le hemos sacado admin. Y ahora empezamos con VPCAM a probar qué contraseña tiene. Y lo sacamos. Un traste, ¿no? Qué fácil. Pues una realidad. Lo peor de todo es que es una realidad. Puesta la gente de aquí, no le he contido a nada, conocer que otras hayan puesto admin admin. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues un montón. Pero si es que salen las estadísticas, salen las probabilidades. Hay un montón de personas que no son conscientes que simplemente yo accediendo tú a que puedo rutearte a tu servidor. ¿Vale? Bien. Tenemos la versión. Tenemos el usuario. Ahora quiero saber qué plugins tiene. Pues cuando VPCAM también tiene una opción. Te saca todos los plugins y perfecto. Y bueno, ya que estamos, vamos a enseñar nuestros plugins. ¿Vale? Bueno, voy a preguntar que para extraer los plugins que están instalados en WordPress, la técnica se utiliza en cualquier herramienta. Es un proceso que cualquier persona puede utilizar. Lo que se hace son consultas para ver si ese archivo existe. Si devuelvo un 200, quince que existe ese archivo. Si devuelvo un 400 o un 300, quince que no se encuentre ese archivo. Usted puede hacer un listado de todos los plugins que tiene instalados. Simplemente para dar un archivo en el proyecto de venta. ¿Vale? Cuando está el archivo WordPress.pc, que tiene un plugin que se va así. Está, vale. Me devuelvo 100. No puede haber nada. Pero me devuelvo en ese 200. Sé que existe. Si, bueno. Si. 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 Voy a quitar un momento esto porque es que voy a poner mi disco duro y el disco básicamente puede tener cosas que no me gusten. Ha sido así. Y no es bueno, ¿no? Aunque mucho lo deseo. Gracias. 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 Gracias, nosotros. Podéis hacerlo las cosas, estética, etc. Hácerlas... Al mismo tiempo y hablo bien como el que se canó. Pero que aun no sé si antes nosotras, bueno lo habéis hinchado, que no tiene nada más que poder mirar. Gracias. ¿No se ha quedado un amigo? No. Vale, aparte de documentación, hay un documento que se llama Exploiting Fluid, ¿vale? Y ahí explicamos lo que va a hacer un poco, ¿sí? La verdad es que yo ya sé cómo se hubiera dicho. Yo creo que es que el efecto demo tiene que pasar un minuto antes. Bueno, irse ahí, ¿vale? Y hay Exploiting Fluid, por Fernando Fernández, que es un compañero que echamos aquí. ¿Verdad? Y va a tener un documento donde explica más o menos lo que va a hacer ahora en derecho. Nos vamos a saltar la parte de la numeración. Nos vamos a saltar la parte de la numeración donde hay en la número de escanches de esta lado y con la modín de la que, por supuesto que hubiese encontrado un plugin en la Google Plus de la más delaz. La parte de la red que sería poner una basera. Vamos a probar un plugin que se llama Wordpress... ¿Qué plugin de aquí es? Wordpress.com, con su versión 8.1.14, con el error de la división. Este plugin es una plataforma de e-commerce y un archivo de administración para poder hacer un backup, poder subir archivos, etc. Resulta que el método que utiliza para identificar... Ahí tenemos una porción del código de Wordpress. El método que utiliza para identificar si puedes subir algún archivo, puedes destacar que te vas a hacer, es un ID que se lo pasa al método que utiliza. Y está encima de una selección a la base de datos. Si tienes el nivel suficiente para poder destacarte la base de datos, para poder subir un archivo, pues te dejaría pasar. Si no tienes suficiente... Si ese ID te ofrezca al que está reciclado, no puedes hacerlo. Entonces te ocurre. Que como vemos, es una comparación que es lo que se hace. Y ese ID en ningún momento se filtra. Tú puedes poner esa variable porque va a tener el método de orden. Por tanto, el usuario puede poner lo que le da la cara. Si tú puedes poner el típico comilla por un igual al mundo, o sea, ahí probablemente te confiar con SQL con las adicciones. Un poco una realidad. Pero en el semáculo se lo he hecho bien. Os habéis visto una probabilidad que hace 15 años, la semana que viene va a ocurrir ya 15 años, y algunas siempre con unas comillas, un igual a otro, te deja venir. Porque cuando dos catenas, dentro de la sentencia SQL, tú puedes decir que, si estás esperando que ID se haga, puedes decirle que va a ser esa sentencia, es eso. Cuando se ejecuta esa sentencia, siempre se hace, siempre se hace, siempre se hace de la vera. ¿Cómo hacéis eso si tienes una idea que es incorrecta? Pues si pones un operador rojo como o, tú puedes decirle que, o el clients password es igual a cualquier cosa, o uno es igual a uno, como uno es igual a uno siempre, se va a ejecutar. Entonces vamos a hacer la... ¿La veinte tiene? Tiene el chulo que es descargarse una base. Bueno, aquí podemos ver lo que está comentando. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza esa variable, que es ahí, que es el chulo que es por ahí. Si tú, como valor, a lo mejor es una comilla, como un igual a uno, eh... Veamos que siempre va a dar, pero siempre va a dar acceso. Pues aquí, más o menos, pero también se puede, ¿no? Pues eso es como decirle, si... Tienes una puerta y tienes que tirar una contraseña, pues yo te digo, vale, me puedo decir que voy a estar con la contraseña, y si no es, uno igual a uno. Con lo cual tú, tú siempre. ¿Habéis entendido un poco el bypass que hacemos? ¿Puedo estar en el papel en el topón de los otros? ¿Es que no hay que tener que bajos en la radiación? ¿Esto no hay que hacer? Pues hay que tener que bajos en la radiación. Gracias. Bueno, básicamente en la documentación ahí podéis ver muchísima información que explica paso a paso lo que se hace. Gracias. 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 La tabla de usuarios, sabéis todo que WordPress, la contraseña, la cifra, o sistema MD5. Eso puede ser muy bueno o muy malo para una intrusa. Puede ser que tu postura de MD5 lo publique o lo ponga en Google y alguien lo haya hecho por un esfuerzo y lo haya sacado, o no. Entonces, si no tenemos la contraseña en texto, en texto plano, no podemos encontrarla. Pero WordPress tiene un sistema de recuperación de datos, perdón, de recuperación de contraseña, que lo que crea es un token en la base de datos, que si lo hacemos en una petición directamente, pues podemos cambiar la contraseña del administrador. Entonces, si nos vamos a WP users, aquí podemos ver que la contraseña es esta y aquí no podemos ver el plano y una contraseña que nos sirva, ¿no? Bien. Bien. Vemos que el usuario es Armin. Off-cock. Vale. A ver si nos tenemos la contraseña. Dice, ¿has perdido tu contraseña? Digo, sí. Dime el nombre del usuario o dime tu valor historia. Digo, ¿el usuario es Armin? Que lo hemos averiguado anteriormente desde la recopilación de datos o porque hemos robado la base de datos y sabemos el usuario. bien, ¿verdad? Y tú dices, vale, obtenemos una manera de contraseña. Vale. Ah, Mario. Mario, no, no, con esto que lo vas a ir antes. Re iniciamos. Gracias. A parte del vídeo si queréis vamos a echar la mesa y lo enseñamos a todos y si alguien tiene un VPN que sin ningún problema que nos venga y le explicamos lo mismo a enseñaros. La verdad es que el servidor que nosotros teníamos todo configurado para poder ejecutar el servidor. Lo que está sucediendo es que cuando yo le he dado la contraseña a recuperar la contraseña ha dicho que yo ponga un usuario y que ponga un correo. Le he dicho que el usuario es admin, entonces le va a mandar un correo a admin diciendo que si quiere recuperar la contraseña, automáticamente crea un token en la base de datos que nos va a servir para recuperar la contraseña y que identificará al usuario si es o no es. Claro, que pasa que si nosotros hacemos una petición poniendo el token porque hemos robado la base de datos, ya está, podemos cambiar totalmente la contraseña a la base de datos. Imagen. ¿Por qué se hace eso? Dicen, bueno, tienes ya acceso a la base de datos para que quieras saber una cosa, ya que como se nos gusta en un texto plan, sino que está fijado, cifrado, la forma más sencilla de poder poder obtener el texto con los campeones de datos que comentamos hoy. Esto es como la región, hay que tener fe porque no lo puedo hacer. Después hay que lo tomar en las mesas y alguien debe venir de... Otra cosa que vamos a enseñar para un brullo. Gracias. 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 un toque que aparecerá aquí. Aquí aparecerá un toque, ¿vale? Que cuando nosotros le demos a recuperar la contraseña, pongamos el usuario y mande el correo, aparecerá un toque. Si nosotros copiamos el toque y hacemos una petición, rd será igual al toque y el user, en este caso si yo hiciera esta petición, me exaltaría directamente que sí quiero copiar la contraseña. Si yo le doy ahora mismo no me va a funcionar porque me ha podido sacar el toque. Pero bueno, ¿habéis entendido el concepto? Por favor, decidme que sí, que está servido de arte. De verdad, siento vergüenza. Gracias por la compasión de vosotros, pero os juro que esto funciona. Bueno, hemos sacado la base de datos, ¿vale? Hemos sacado la base de datos, imaginemos, a través de la inyección, ¿vale? Y el SQL que hemos hecho, de esa base de datos hemos sacado el toque, hemos cambiado al usuario, y hemos entrado en el año. Y ahora nos daríamos cuenta, ¿vale?, de que utilizan un sistema, un plugin, que es una más grande mensaje privado entre usuarios, ¿vale? Que lo podemos ver, le pongo un post en mi blog, que está claro que ya no nos va a funcionar. ¿Vale? Que el plugin se llama DXS PIM System plugin, ¿vale? Que tiene un XSS. Vale. Este XSS es público, por eso ya la base de datos, ¿vale? Imaginemos que hemos encontrado, estamos dentro del backend y hemos encontrado que tienen este plugin instalado. Bien. Pues una de las cosas que podríamos hacer, imaginaros que somos editores, pero queremos acceder y encalar primero y queremos llegar a ser administrador de WordPress, que vamos a hacer una institución. Bien. Pues, muy sencillo. El formulario que tiene, ¿vale? Que podemos verlo aquí. Este formulario, para mandar mensajes privados a usuarios dentro de... de dentro de dentro de la institución. Un formulario, ¿vale?, que es el formulario que le tiene? En este formulario para mandar mensajes privados a los usuarios dentro de... Tiene un formulario una empresa que son periódicos y que utilices para la comunicación entre entre administradores y bueno pues donde pone creación de artículos no filtra como ha dicho anteriormente mi compañero no filtra caracteres que pueden ser maliciosos por ejemplo podemos poner una etiqueta html y no lo filtraría y lo imprimiría tenemos el formulario ese donde podemos inyectar colores si sabemos un poquito de html simplemente nos daríamos cuenta que si inyectamos h1 aparecería en grande porque hemos puesto una etiqueta de html entonces nos damos cuenta de que no filtra código y podríamos incluir un código javascript si yo incluyo ese código en el título ¿vale? donde pone creación de artículos creación de artículos yo hay poco de script, javascript ¿vale? y que cree una alerta y cuando tú vayas a ver el mensaje ¡pum! te saldrá la alerta pero es que podemos llegar a mucho más lo que podemos hacer es poner un pequeño código que te robe las cosas para luego meterme como administrador ¿eso cómo lo hacemos? pues muy sencillo creas un php en un servidor ¿vale? uno gratuito puede ser en local en donde sea ¿vale? aquí está el código simplemente lo que estás esperando son diferentes variables que te van a llegar en una petición y le pones en el título y le pones aquí en el título este código ¿vale? es más claro que nuestro administrador de nuestra empresa de periódicos se llama José León ¿vale? y si nosotros incluimos este código este código lo que está diciendo básicamente es manda una petición ¿vale? al php.php con la variable php donde enviaremos tus cookies entonces nosotros simplemente lo vamos a guardar en un chat y ya está el tío cuando lo abra le hemos robado la cookie es decir, la ventanilla bien ¿as he echado ya el VPK? ¿has echado ya el VPK? cuando lo abra la cookie cuando lo abra la cookie es el punto que después la nota con cookie manager y lo presenta la sesión iniciada normalmente del usuario hay que actuar que si el otro no está logriado o sea, tiene que estar logriado o sea, tiene que estar logriado pero partimos de de la base de que si no ha podido acceder el sistema de mensajes es porque estaba logriado sí, claro ese ataque sí claro en el otro caso ese ataque se puede acceder de muchas formas por ejemplo lo que queríamos hacer es correr aquí entrar echar el enlace y que te aprecias el botón y lo que nos preciese es no poder pero a no ser que alguien no se ha niñe pregunta De todas formas aquí tenéis podéis probar este ataque podéis instalarlo y aquí está por ser un blog va al artículo y ahí lo explica totalmente paso a paso cómo hacer esto tengo que contar un caso que lo llevaron a hacer en la auditoría, bueno, una auditoría, no, un análisis forense, que había utilizado una técnica parecida. Esta persona lo que había hecho es, esta técnica se llama CSRF, es mandar por correos a todas, digamos, a todos los empleados de su empresa, él era un empleado, para conseguir el blend dentro de la empresa. Cuando se estudia en CSRF, es algo real que no es esta que tú, cuando estás en una sesión, ejecutar acciones que tú no pensas que ibas a hacer. Por ejemplo, en el caso común de las redes sociales, cuando haces el logout, probablemente tienes que hacer clic y se manda la audición, ¿por qué? Te pones el logout. Si tú no le has dado algún tipo de token que identifique esa acción comunica, si yo a ti, por el chat, te mando algún link que ponga logout, tú pinches y te va a salir, además, mira, que eso sea igual, pero para mandar un correo electrónico. Cuando te mando en la dirección, tú pinchas y te manda a tu atiente un correo electrónico. Acción. Bueno, si eso va a terminar con el ProSetRift, con lo que la prueba de moción que teníamos, pues pinchas, se te rellena el campo, se manda el mes ejecutivo a lo secretaríamos automáticamente, y a nivel de YouTube. Voy a hacer... Voy a hacer... Tengo la pregunta que tengo que hacer con el ordenador de chica de la cara a otro. Y si funciona, creenme que eso va a ser. Y es que lo chulo hubiera sido que todo esto que hemos ido explicando lo hubiera ido haciendo vosotros a la mano. De hecho, si tenéis... Bueno, espérate. Tú tienes el chat ahí instalado. ¿Tienes el chat? Vaya, ¿cómo va a instalar WordPress? Eh, WordPress ahora lo tienes instalado. Sí. Eh, ¿te importaría ver si podemos hacer el operario de concepto en tu portátil? Sí, te voy a cobrar, pero bien. ¿Tienes el contacto en tu portátil? ¿Tienes el contacto en tu portátil? Vale, tanto. Eh... Vamos a intentar hacer otra vez la prueba de concepto, ¿vale? Lo que vamos a hacer anteriormente. Y... Vamos a aplicar un poco en la dirección a ver si se puede. Además, lo interesante en todo es que si tú lo que haces es utilizar si lo que buscas es ese plugin con un poquito de... de bucle que googlees aquí, ¿sabes? Te van a salir un montón de... de páginas que utilizan el plugin. Y es que puedes utilizar... Ok, ¿puedes robar la base de datos? No, lo ha caído, sí. Es que cae, lógicamente. Pero lo que quiero es que por lo menos salgáis de aquí con la conciencia y digo, hostia, eh... Es importante hacer una auditoría de seguridad. No, no es importante hacer una auditoría de seguridad. Es importante ser consciente a la hora de desarrollar con una puesta de seguridad. ¿Qué impacto y qué riesgo tengo yo cuando desarrollo por precio y no soy consciente de la seguridad? Porque no solo es borrar la versión y borrar la... y cambiar el... el VP de oro y ponerlo en... el OBS de la Pública. No, no solo eso. Si nada, hay que tener una buena nota de seguridad. En no solo en el desarrollo sino también en la conciencia a la hora de descargar pluñes y saber si esos pluñes son vulnerables. Vale. Los 10 minutos de pregunta lo que vamos a hacer es utilizar a ver si podemos conseguir este portátil que funcione en una mejor empresa. ¿Vale? Y cualquier duda que tengáis y si queréis preguntar a cualquier cosa excepto que enlaquee a una prima o a una tía que siempre me lo preguntan. Eso no. ¿Qué es lo que es? Explica que es una vulnerabilidad 0B. Bueno. Tengo que decir antes que nada. Que en este mundo de la seguridad existen diferentes perfiles. Entre ellos que se dedican a buscar vulnerabilidades dentro de plugins, de aplicaciones o lo que sea. Por ejemplo, no solo existen vulnerabilidades incluidas como Wordpress, sino también podemos encontrar vulnerabilidades en aplicaciones del escritorio dentro del sistema operativo que nos van a permitir totalmente acceso al sistema. Bien. Un 0B es una vulnerabilidad que es inexistencia, que aún no se encuentra. O sea, porque solo lo sabe escribir. Entonces, en el momento en el que yo encuentro una vulnerabilidad pueden pasar varias cosas. Uno, que lo reporte. Dos, que lo explote. O explote y reporte. ¿Vale? Imaginaros que yo, por ejemplo, en el equipo de Vertex, que éramos nosotros, en Wordpressa, encontramos una vulnerabilidad en Jetpack. Y en vez de reportarla, en vez de ir a Jetpack y decir, oye, mira, escúchame, que tiene una vulnerabilidad. Nos dice, pues muy bien, vamos a arreglarlo, tal, tal, tal. Vamos a sacar una actualización. Pero en vez de eso, yo cojo y lo publico. Cuando yo he encontrado esa vulnerabilidad, es un 0B. Es un día 0. ¿Vale? Los 0B son vulnerabilidades muy, muy, muy bien cotizadas porque, digamos, no suelen ser conocidas. Y además, este es un gran mercado negro de vulnerabilidad. Lógicamente, no voy a decir nada a sitios, pero hay diferentes páginas. Tú te vas, por ejemplo, a 1337D y ahí te vas a encontrar vulnerabilidades que son de pago. O sea, tú tienes que pagar para conseguir esa vulnerabilidad. ¿Vale? Imaginaros que yo estoy haciendo una auditoría de seguridad en Wordpress y de repente me sale que tiene un plugin, plugin X, que tiene una vulnerabilidad. Pero ahora, para yo conseguir esa vulnerabilidad, ese explot, esa pequeña aplicación que va a explotar la vulnerabilidad, cuesta mil dólares, quinientos dólares. Para que veáis que caro que es una maestría. Eso es un 0B. ¿Alguna de la cosa? Para que veáis haciendo tiempo. No te retrabajan. A mí me ha asombrado al principio, porque no sé que yo contacto con Wordpress ha sido la de ellos. Así que parece que no tenga la creación clara. Pero me ha asombrado al principio cuando han preguntado a quién ha tenido una instrucción que ha levantado tanta gente las manos. Entonces, a mí me gustaría decir un poquito, no digo estadísticas oficiales, pero un poco por la idea que tienen, si eso es porque la gente va incluyendo lo que viene a lo loco, o realmente cuáles son las causas principales por las que es tan común que la gente tenga instrucciones. Aparte de eso, me gustaría saber cuál es, cuando aquí la gente habla de instrucción, me imagino que no todo el mundo quiere probar a la base de datos. Me imagino que habrá casos más típicos no tan graves, vamos a decir. Entonces, me gustaría también saber cuáles son las instrucciones más típicas, para así decir, o cuáles son los efectos más típicos. ¿Esto funciona? Bien. Bueno, en primer lugar, lo que he dicho anteriormente, existen muchas instrucciones porque se está utilizando cabellas por el caso. Eso es lógica bastante. Las instrucciones más típicas que podemos encontrar en una empresa y que suelen afectar a la mayoría de usuarios son inyecciones en SQL que lo que te hablamos de explicar anteriormente. ¿Por qué? Porque son las que tienen el impacto más grande. Pero realmente existen muchísimas otras vulnerabilidades como X, que es, ¿vale? Que te permiten modificación de la página, puede ser persistente o no, ¿vale? y... pero normalmente lo que nos suele llegar a cuántica son gente que han recibido un ataque de inyección SQL y han robado la base de datos o han realizado una intrusión y quieren hacer un análisis forense para pillar a esa persona o quieren fortificar sus valores. Y sobre todo eso, hay muchísima gente que se dedican a encontrar a encontrar un 0D o una vulnerabilidad y a buscar por diferentes buscadores, entre ellos Google, páginas que sean vulnerables. Entonces tú haces un URL el 2.wpcontent plugins X que sería vulnerable y te saldrían todos los... todos los... todos los... Wordpress que estén interesados en Google que tienen esa vulnerabilidad. Y ahora, lo único que te dedica es a ver si puedo flotar la mano. Pues hay gente que se dedica simplemente a hacer tardes y noches durante todos los días de un año. Y claro, no sé si habéis conocido el caso de hace poco que hubo un brute force masivo. Yo creo que sí, nos llegó a toda la gente y dice ¿Hasta viene una base masiva de brute force? Bueno, pues eso es nada comparado con lo que se mueve la mano. Porque un brute force en cierta medida puede hacer diferentes técnicas para que no puedan hacerlo, ¿no? Como como IP, y tal. Pero cuando nosotros tenemos un brute force que es vulnerable a una ISWL y tú no eres consciente de que es el brute force vulnerable, es que está en un barrio. Y por eso, el brute force así que es el brute force que es el brute force que, perdón, el brute force que hemos desarrollado tiene esa finalidad. La finalidad es que cuando tú te instales un brute force él te diga oye, escúchame, que los brute force que tienes instalados no habéis hecho su vulnerable. Te cuidamos. ¿Vale? Sí, gracias. Vale. Pues nada, pues parece ser que hoy los puestas tienen bien. Pero bueno, que sepáis que también hay compresa la, ¿vale? Que es un laboratorio donde todo eso lo podéis hacer. y está compresa la documentación para realizarlo. Lo único que pasa es que hay que configurar el sentido que no hace algo así de improvisado y, bueno, si te dejáis alguna más pregunta también. Muchas gracias. Te tengo una pregunta. Dime. Sí, hola, a ver, vosotros lo podéis ver cuando vosotros ponéis un do-in y lo analizáis o lo que sea, miráis línea por línea o ya en 7 mil scripts de búsqueda por ejemplo, aunque después, lógicamente, lo que lo ponéis y lo ponéis es una cosa especial. Pero ya tenéis un sistema de un escaneo para encontrar estas, una verdadera. Bueno, existen diferentes aplicaciones para hacer auditoría táctica de código y de PHP. Entre ellas hay Rips, que es de código libre, que te hace una auditoría del código. Pero yo te digo por mi experiencia que lo mejor es hacerlo mal. Hay aplicaciones que te hacen la automatización de la auditoría táctica del blog. Son canillas. Pero lo mejor es hacerlo mal. Muchas gracias. Hola. Independientemente de los problemas técnicos que habéis soltado es bastante útil y me alegro. Yo, por ejemplo, en mi página personal entre otras que me hicieron con cortes pongo la mía personal porque la restitución también no voy a salir de aquí. Como es personal, solo hay un usuario que soy yo. Entonces, en las entradas de WordPress no muestro escrito por, simplemente sale en mi perfil de WordPress para temas de fotografía y demás. Con lo cual, no hay forma de ver la URL de WordPress que usuario estoy gestionando. El real también lo tengo quitado. La etiqueta de los GEA de las carreteras de WordPress que vemos en la versión también está suprimida. Pero lógicamente sigue habiendo otro tipo de habilidades. ¿Sobre qué recomiendas tú proteger aparte de lo que yo tengo? Aquí hay algunos que también tienen esas cosas quitadas pero se nos ha escapado. Cuando tú vayas a echar a WordPress hay diferentes procesos de fortificación. Cuando hablo de fortificación hablo de configuración y diferentes medidas de seguridad que hay que hacer para que nuestro WordPress digamos tenga las suficientes barreras para bajar la probabilidad de que le tengamos la inclusión. Bien. Lo primero cuando estás haciendo la instalación el servidor tiene que estar inocente porque si tú tienes el WordPress con un montón de medidas de seguridad franca a uno y luego tienes un servidor que es unerado necesitarlo. Pero bueno vamos a tocar en cuenta que el servidor no es unerado o por lo menos no aparece. Y vamos a echar los dos procesos. Primero prefijo vp y olvídate. Eso hay que cambiar. ¿Por qué hay que cambiarlo? Porque cuando nosotros vamos a hacer una inyección de SQL como nosotros ya sabemos los prefijos de las tablas es fácil y si no hacemos una inyección porque ya conocemos las clínicas de la base de datos. Pero si tú las cambias al penteste a la persona que está haciendo la prueba de intrusión o al intruso se lo va a poner más difícil. Entonces lo primero que tenías es que cambia el prefijo. Bien. Posteriormente. Lo que tú has comentado sobre el nombre ¿vale? Existen, de hecho, bueno, tú pones interrogación autor name igual a el nombre que sea. Te creas un pequeño escribe, un pequeño escribe, un pequeño que tú quieras, que aconseja que simplemente esté con un diccionario probando palabra a palabra. Por ejemplo, admin, pepe, pose, tal, 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 y que cuando salga que sí, que me lo diga. Ya, pero por ejemplo, eso es bastante limitable porque existe un plugin, es como si tú limitas el número de intrusos de acceso igual que los pinos de las tarjetas de un teléfono, de manera que, por ejemplo, yo, hay veces que me llegan los robots de spam, menos o quien sea, que intentan hacer ataques de fuerza bruta a base del piño en diccionarios me imagino que funcione y demás, y a mí me llega el correo que tengo un script que me manda correos cada vez que hacen más de tres intentos fallidos y el usuario que intenta hacer normalmente es admin, administrator, ADN, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si pones algo que no esté en los diccionarios, ahí está también un poquito el documento lateral del pentesco, o sea, si yo te voy a hacer un ataque dirigido a ti, ¿vale? Yo lo primero que haría es saber quién eres tú. Entonces, pues te buscaría en Facebook, te buscaría en Twitter, te buscaría en todos sitios, haría una búsqueda avanzada en los diferentes buscadores y cuando tenga toda la revelación de ti, de dónde vives, de qué ordenador utilizas, qué móvil utilizas, ingeniería social. No, ingeniería social es una herramienta para saber esa información. Estoy hablando de recopilar datos. O sea, utilizo internet para saber de ti y cuando ya tenga un montón de información seguramente ya el nombre de tu IP ya lo que será en el control. Pero, vamos, que de esta forma, si lo voy a hacer rudimentariamente, se me ocurre la solentidad, si tú solo tienes un usuario y me estás poniendo una delegación por IP, o me pongo una lista de prosos que vayan cambiando y vos directamente si tengo una bonus de 200 ordenadores, pues que vayan probando ello y cuando me lo tenía que compartir el otro. Sí, al final es una pelea de haber que irse cansantes. O sea, que el intruso tiene medidas. Pero me parece muy útil lo que has comentado porque es cierto, pone una barrera. O sea, lo tuyo también. Sí, para mí yo, a ver, yo no soy un experto en seguridad, pero yo me imagino que tú en tu posición y yo en la mía, al final se trata de que yo, para protegerme, te lo ponga algo más difícil y positar a ti. O sea, te das menos pistas, te dé todas las tajanías que pueda y ya bueno, si después me hackeas ¿cómo me quedará más que mandar con un email y decir, te cuesta de felicidades, tío? Porque ya no se podría nada más. Una cosa interesante, un tema que es complicado, que es la técnica hiperreverse. Eso es un problema, ¿por qué? Porque a mí me llega un cliente y me dice, bueno, toma, quiero que me fortifique tu boleto. Y le digo, bueno, me va a caer esto fortifica. Me va a caer. Le hago todas las medidas de seguridad de fortificación y ahora, al cabo de los seis meses le jadea. Pero no la han hackeado por su página. No, no. Es que han hackeado una página que estaba alojada dentro del mismo servidor. Claro, ¿qué pasa? Eso es un problema. Cuando nosotros hacemos una auditoría de seguridad, y una fortificación también auditamos dentro de lo que cabe al servidor. Y ponemos en contacto con el alejamiento que tengas contratado, con Aguas, OVH, y nos dirán que nos vayamos a nuestra casa igual que hemos venido. Pero no la hacen en nuestra casa. Pero bueno, por lo menos lo intentamos. Pero claro, eso es un problema porque esa técnica, claro, imagínate, yo voy a atacar a un periódico. Y me doy cuenta de que estamos dentro de una vulnerabilidad en ese periódico. Pues lo único que puedo hacer, o se me ocurre, es mirar cuántas páginas están alojadas en ese mismo servidor. Entonces, si alguna de esas páginas es un periódico, la piloto, router o servidor y entro en los páginas. ¡Tachán! Gracias. Pues muchas gracias. ¿Cómo se puede? ¿Puedes escuchar? Vamos a hacer la deuda. Un poquito tarde. Vamos a hacer lo siguiente, si os parece, ¿cuál vamos? Si quedan solo cinco minutos no sé si os da tiempo a darte mucho. Si nos dejan cinco minutitos para tres minutos para por lo menos. Cinco minutos yo creo que nos da para que va a dejar de agarrar todo. Vale, por lo menos yo creo que cinco minutos se da. Cinco minutos y... ¿y después ya está la comida preparada? Sí, sí, sí. Sí, sí. Si recordáis, cuando empecé los de que se fue el ingreso que había en la tienda en el sector de una mesa de comer y su tienda, la información es que se ha lo que tú mandas es una petición que hacía así. No es uno lo que no es ese. Aquí se te hace que enviar un tópico para comprobarle por qué es el servicio adecuado. Si nosotros hacemos esto, que es comillas, uno, uno para uno, uno, como anteriormente, lo que se hace es que se hace un tópico que uno es igual a un siente. Por lo tanto, cuando se hace la calculación de siquiera es permiso adecuado para poder descagar de la sedal, te va a decir que uno es igual a uno, siquiera es el siente. de la sedal, del f desses. De la superwoman, vamos a cerrarlo en el x10. ¿Vamos a hacer? Gracias. Y ahí terminamos. Imaginaros que es una base de datos con un montón de cuentas marcas. Bueno, entonces... Correo, audición, teléfono... Todo. Me gustaría que lo hiciera ahí, porque es una sensación de estreno. Bueno, para terminar, quiero deciros que muchísimas gracias por atender. ha sido un poquito caótico, hemos intentado solventar lo más posible dentro de nuestras posibilidades y que bueno, si tenéis cualquier duda sobre seguridad o sobre lo que hemos comentado aquí que echaremos fuera y que solveremos todo lo posible lo que pregunté y nada, pues muchísimas gracias Gracias